Es cierto, si lo que buscas es máxima seguridad y protección, prueba la nueva Cotex Maxi. Miles de mujeres han comprobado que la nueva Cotex Maxi es la única que te da más. Te da extra protección en la parte de atrás, más seguridad por sus canales que concentran el flujo al centro y más suavidad por su cubierta suave tipo algodón. La nueva Cotex Maxi es la única con esta protección en la parte de atrás, que absorbe al menos 30% más que cualquier otra cosa. Ahí es donde está el espacio. Si es que está separado ahí. Me tendría que aprender. Aprendétela. No se llama nada, ¿no? Ni en el día ni en la noche. Vamos a ver. Están grabando una versión. Están grabando una versión.